Hola, buenas tardes, buenas tardes a cada uno de ustedes. Escuchen eso, por favor, ponlo más. ¡Wow! ¡Eso! ¡Bienvenido! Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Víctor Cruz. Almadelia, ¿no será mi hermana por ahí? Y tenemos la misma experiencia con Airborne Marketing. Esta tarde quiero dirigirme a ustedes en algo sumamente especial. Y es la visión de Atomy, que quiero entregárselas a ustedes, que sea su visión. Yo, vengo de Marca en América, de Atomy, América. Pero mira esto, qué curioso. Vengo de la Florida, de los Estados Unidos, pero yo nací aquí en provincia. ¿Quién conoce Pachuca Hidalgo? ¡Bravo! Pues soy de una provincia de Pachuca Hidalgo. Estudié, ahí están mis inicios, mis raíces. Soy el quinto, somos cuatro hermanos y seis hermanas. Soy el quinto de los hijos. Estudié en una escuela pública. Fui participante de la banda de guerra. Después terminamos secundaria, nos fuimos a estudiar a Actopan Hidalgo. Nos graduamos como técnico en máquinas de combustión interna. ¿Qué es eso? Mecánico. Mecánico. En el 87 me graduo y me vengo a trabajar aquí a la Ciudad de México. Desde entonces, conozco a una familia coreana. Imagínate esto. Y en ese tiempo, estoy trabajando para ellos aquí. Pero nuestra situación era un poco difícil, la situación económica. Yo no podía viajar de la Ciudad de México a Pachuca todos los días. Yo me tenía que quedar a dormir en los camarotes de los trailers. Llegué a quedarme a dormir en la central del norte. Ahora, te digo esto porque muchos de nosotros a veces las circunstancias nos rebasan. Pero cuando tú tienes una meta, todo es posible. ¿Cierto? En ese tiempo, me dan la gran oportunidad de emigrar a los Estados Unidos, en los noventas. Con esta misma compañía, ellos a su vez, me dan esa gran oportunidad de continuar unos estudios cortos y prepararme para mecánicos en gama de carros europeos, exotic cars, Lamborghinis, Rolls Royce, Ferraris, Alfa Romero, Fiat, Jaguars, Mercedes. Pero no solamente eso, me dan la oportunidad de empezar a viajar a otros países. Una persona que viene de un pueblo, que las únicas oportunidades en ese pueblo eran trabajar en el campo, ser taxista o albañil. Cada una de esas profesiones, de verdad, son muy, muy fuertes. También son muy fuertes para esa elaboración. También son muy dignas. Pero eso era lo único que me esperaba a mí. Mi madre, mi padre, ellos nos enseñaron que el trabajo arduo hace a un ser humano alcanzar lo que ellos desean. Pero, como que a mí eso no me cuadraba bien. Porque desde que yo tengo uso de razón, mis dos padres trabajaron toda su vida. Todos los días. Desgraciadamente ya murieron. Nunca conocieron lo que fueron unas vacaciones. Nunca conocieron lo que es cambiar de estilo de vida. Pero yo te puedo jurar que ellos trabajaron 10, 12, 14 horas diarias. No sé cuál sea tu historia. No sé cuál sea tu posición ahora. Lo que sí te digo es que hoy vamos a despertar esa conciencia. Vamos a hacer algo diferente. Y quiero iniciar con esto, por favor. Pónganse de pie. Sé que ya tenemos un rato ahí sentaditos. Queremos, por favor, ayúdenme. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Estírense, estírense eso. Aquí tengo un regalo. Voy a otorgar ese regalo a alguien. Voy a hacer una pregunta. Es más, quiero que ustedes me ayuden. Quiero la participación de ustedes. Dijimos que esta academia de éxito iba a ser diferente. Y lo vamos a hacer. Quiero hacer esta pregunta y vas a voltear a tu izquierda y a tu derecha. Y al mismo tiempo se lo vas a hacer a ellos y ellos te lo van a hacer a ti. El que conteste correctamente se va a llevar ese regalo. Es un regalo sorpresa. ¿Ok? Bueno. Tienen dos segundos para hacer la pregunta y para contestarla. Así de rápido. ¿Cuántos años tienes? Rápido, háganle. ¿Cuántos años tienes? Listo. Así tan fácil, ¿cierto? A ver quién se lleva ese regalo. Al final vamos a hablar de eso. Cuando hablo del despertar de la conciencia. Siéntense, por favor. Siéntense. Cuando hablo del despertar de la conciencia. En el 2000, yo llego al estado de la Florida y conozco a una persona que me habla de las redes de mercadeo. Y yo andaba buscando algo. Cada vez que yo iba a otro país. Yo no sé si les pasó a ustedes en estos momentos. Pero yo te voy a decir algo. Y al contrario. Eso que me pasó. En lugar de verlo como una barrera. Como algo negativo. Lo vi siempre positivo. Porque de esa forma me ayudó a seguir avanzando. En uno de esos países. A donde yo estaba siendo enviado. ¿Quién tiene los Rolls Royce? Los Ferraris. La gente. ¿Cierto? Es la gente que tiene plata. Yo no conocía a esos dueños. Pero a mí me mandaban a arreglar esos carros. Ahora mira lo que sucedió en uno de esos países. Están llamando. La base estaba en Houston, Texas. Están llamando al que se encarga de enviar el personal a otros países. Para que arreglen esos tipos de carros. Y obviamente están llamando de un país a los Estados Unidos. A que le envíen técnicos para arreglar ese tipo de carros. ¿Qué crees que están esperando esas personas en esos países? A un americano. A un gringo. A un anglo. Alto, güero, con ojos azules. Rubio. Y va llegando este flaquito. Porque estaba yo flaco. Ahora ya estoy. Y va llegando este flaquito con los pelos parados. Prietito. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? No me dejaron entrar. Me dijeron. Yo estoy llamando a los Estados Unidos. Para que me manden. A gente preparada. Para que me manden. A un americano. Pero eso. Me hizo. En ese tiempo éramos dos personas. Que nos encargábamos. De todo Centro y Sudamérica. Me hizo prepararme. Aún mucho más. Que estuvimos trabajando para el Canadá. Y para todo Estados Unidos. En el 92. Hubo una revista. No sé si todavía exista. En Houston, Texas. Que sacó un reportaje. De la mano de obra. Extranjera. Más alta calificada. En ese ramo. Y adivina. Quién salió en esa revista. Así es. Ahora. Cuando yo digo que fue el despertar en el 2000. Cuando yo me moví para la Florida. Te voy a decir por qué. Cuando yo conozco las redes de mercadeo. Y me doy cuenta. Y me doy cuenta que puedo. Apalancarme. De los talentos de otras personas. Del tiempo de otras personas. Y que ellos a su vez. También se pueden beneficiar de los míos. Yo digo esto es lo correcto. Esto es lo correcto. E inicié trabajando con la primera compañía que ha existido. Que todo el mundo conoce. Y mira lo que sucedió. Estuvimos trabajando arduo. Estuvimos trabajando. Mucha universidad. Universidad. Mucha preparación. Pero muy poca plata. Que ibas a un evento. Tenías que pagar. Que tenías que escuchar audios. Tenías que pagar. Que te obligaban a estar comprando mes tras mes. Que si tú tenías tu membresía en los Estados Unidos. Y querías tener una membresía en México. Tenías que volver a pagar. Volver a hacer todo. ¿Cierto? Y de pronto te das cuenta. Cuando haces números. Que en lugar de estar recibiendo plata. Estás sacando todos los meses. Y dices. Esto como que no está cuadrando bien. Y como mi esposa. En ese tiempo conocí a mi esposa. Y mi esposa también le encantó esto. Ella para alcanzar un nivel. Ocupó una tarjeta. Que en. A los últimos. Días del mes. Sacó seis mil dólares. Para alcanzar. Un porcentaje solamente. En esa. En una posición del doce por ciento. Casi nos cuesta el divorcio. Imagínate. Continuamos. Tratando con otras líneas. Tratando con otras empresas. Adquiriendo experiencia. Eso es lo importante. En el dos mil quince. Teníamos. Una empresa. Esa que. Tomabas cafecito todos los días. No sé si ustedes la conocieron. Alcanzamos una posición muy buena. Nos ganamos el Mercedes Benz. Y en ese. Año. Alcanzamos a cobrar una cantidad muy buena de plata. Pero nuestro patrocinador. El que nos trajo. Nuestro líder. Nuestro guía. Se había quedado rezagado. Y nosotros habíamos alcanzado la posición primero que él. Y en una noche. Después de un seminario. Se reúne con todo el equipo. Porque recuerda. Él estaba arriba de nosotros. Se reúne con todo el equipo. Nosotros nos habíamos ido a hacer otra presentación. Y les dice. Que hay otra compañía nueva. Que acaba de llegar. Y que les está ofreciendo. Cierta cantidad de plata. Para los que se muevan con él. Y en esa noche. Mis dos líneas. Se fueron a Piqué. Totalmente en cero. Muchas familias. Quedaron. Mal. Económicamente. Muchos que habían invertido. Quedaron. Mal. Económicamente. Y nosotros. Quedamos desbastados. No quisimos. A volver a saber. Nada. De lo que es. El network marketing. La persona. Que estaba. Debajo de mí. Que siempre me había seguido. Es un general contractor. Un general contractor. Allá. Son los que. Se hacen las casas. Desde abajo. Hasta arriba. Trae todo tipo. De trabajadores. Se acercó a mí. Enojado. Y me dice. Víctor. Paremos esta tontería. Paremos esta tontería. Me dijo en otras palabras. Tú haz. El trabajo que tú. Sabes hacer. Y yo me voy a dedicar a lo que yo sé hacer. Que esto es lo que me está dando plata. Y es lo que ha mantenido. E inclusive. A estos. Network marketing. No me vuelvas a buscar. No me vuelvas a buscar. Para nada. Y así fue. Pero todo ese tiempo. A nosotros nos estaban llamando. Otras compañías. Nos mandaban mensajes. Hubo una compañía. Que nos compró boletos. Nos dio habitación. Nos dio toda una semana. Para ir a Las Vegas. A Las Vegas. Perdón. A. Escuchar su nuevo plan de compensación. Y nosotros dijimos. No. No. Y no. Y no. Quedamos. Hartos. Llegó un momento. En que nos tuvimos que. Literalmente. Esconder. De las personas. A las que había. No nosotros. Nuestro líder. Defraudado. Porque tú sabes. Que cuando tú pierdes plata. Hasta hay amenazas también. Entonces nosotros. Eso fue. Desbastador. Mira lo que sucede. En el 2017. A finales del 2017. Hay una amiga en común de mi esposa. Que conoce. A una persona coreana. Y le habla de este gran proyecto. Y le dice que esto es lo mejor. Que es lo más grande. Que ha escuchado. Es muy bueno. Y le dice. No. Yo no. No participo en eso. Pero tengo unos amigos. Que les encanta eso. Y no nos llamaron. Se presentaron en mi casa. Y llegó. Miss Lee. Una persona coreana. Y empezó a hablar conmigo. Y empezó a hablar con mi esposa. Y nosotros solamente la veíamos. Y nos volteábamos a ver. Y esperando a ver a qué hora se va. A qué hora termina. Y pobrecita. Hay que ayudarle a comprar los productos que vende. Entonces, la hicimos pasar a la casa porque la recibimos en la puerta de la casa. La hicimos pasar a la casa. Y en la sala nos empezó a hacer el facial. Señores, cuando terminamos, cuando nos retiró la mascarilla, mi esposa dice. Uy, pero hasta quedaste más blanco. Y yo dije, uy, pero tú te ves más hermosa. Ese día, esa tarde, Miss Lee hizo su venta de casi mil dólares. Todo lo que había utilizado conmigo, con mi esposa, los probióticos, todo, absolutamente todo, nos los vendió. Y seguíamos diciendo, pobrecita. Bueno, ya por lo menos hizo su venta. Pero, ¿sabes lo que sucedió? Una de las cosas extraordinarias que sucedió, que también compramos el Emohim, que allá es Emohim, aquí es Him. Que yo estaba sufriendo bastante del nervio asiático. Eliminado. Cuando nosotros decidimos escucharla, vino y nos habla de un plan de compensación a donde no tienes que pagar, a donde no te obligan a estar comprando mes tras mes, a donde hay crecimiento. Esto es lo que a mí se me quedó grabado y esto es lo que yo hago en todas las presentaciones. Crecimiento acompañado e igualdad de oportunidades. Grábatelo. Crecimiento acompañado e igualdad de oportunidades. Para esas nuevas personas, que se levanten, por favor, las nuevas personas. Las que por primera vez han venido. Esto es para ustedes. Denle un fuerte aplauso a esas personas. Esto es para ustedes. Esta información es para ustedes. Ustedes son los principales de esta noche. Los especiales. Siéntense, por favor. Ahora, mira esto. Cuando eso sucedió. Y que nosotros empezamos a analizarlo. Yo dejé que terminara. Y de pronto le digo. Yo sé que a Alma le sucedió y no me va a dejar mentir. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto gana? Porque yo era producto terminado. Acababa yo de haber fracasado hace tres años. Acababa de estar escondido para que las personas no estuvieran diciéndome todo lo malo que les había sucedido con el otro negocio. Pero yo era producto terminado. Yo sabía los planes de compensación de todas las otras compañías que yo me había involucrado. Ya no quería escuchar más. Y yo tenía el ego muy arriba. Y la cabeza muy cerrada. Y me dice. No, pues mira. Es mi primera compañía. La primera. Yo ni sabía lo que eran redes de mercadeo. Yo soy manager de Chanel. Mi esposo es director de una compañía muy grande. De autos. Entonces. Esto es lo primero que yo hago. Discúlpeme, pero yo tengo tanta experiencia en Airware Marketing y esto no funciona. No funciona. Te voy a decir porque dos cosas. Primero. Tu residual viene de la recompra de cada uno de tus miembros. Segundo. Tú vas a ganar cheques de inicio rápido y vas a ganar otros cheques. Porque cada vez que tú involucres a una persona, vas a hacer que compre. Y te van a pagar una membresía y te van a dar un porcentaje de eso. Y de ahí viene tu residual. Tienes que ser una maquinita de estar trayendo gente. Trayendo gente. Involucrando gente. Y tú me dices aquí que es gratis y que no te van a obligar. Eso no funciona. ¿Tú conoces a alguien que tenga mejor posición y que esté ganando más? Sí, mi espónsor. Ella vive en Atlanta, Georgia y ella también es Sharon Roadmaster. Ah, mis liera diamante. La espónsor Sharon Roadmaster. Bueno, si yo puedo hablar con ella, me gustaría. A la siguiente semana no me llamaron, llegaron a mi casa. Me dijo, este sabe. Este negrito sabe. Se presentaron y me volvieron a dar el mismo plan. Nosotros, incrédulos, yo le dije a mi esposa, vamos a hacerlo nosotros. A nadie más le vamos a decir. Vamos a estar aquí y vamos a probar todos los productos. Y mi esposa dice, ¿será que esos productos chinos sí funcionan? Estuvimos ahí, mira que estuvimos ahí, seis meses, probando los productos y de pronto viene una academia de éxito en Atlanta. Y cuando vimos todo lo que estaba sucediendo, yo había rentado una van con 14 personas para llevar. Y mira lo que sucedió. A nosotros en las otras compañías, nos enseñaban que eran ventas a vender. Y todos salimos de allá frenéticos, todos. Ahora, lo que estábamos hablando, que a veces pecas de inocente. Todas esas personas, porque decían, ah, Tommy, es para todos, es una gran familia. Todas esas personas no eran de mi línea. Pero querían ir para allá. Entonces, yo renté la van, todos íbamos y entonces de regreso, mira lo que hicimos. Ok, ¿qué les pareció? No todos eufóricos, no, esto es buenísimo. Ok, vamos a trabajar ya. Faltan 30, 30 millas para alcanzar el área de descanso para los que quieran ir al baño. De aquí a esas 30 millas, ustedes tienen que vender un emojín y un set de cuatro. Llama a quien tú quieras llamar. Y el que tenga, el que venda más de ese producto, no tiene que pagar. Porque yo había rentado la van, pero ellos tenían que pagar. No van a pagar su pasaje. Mira, en solamente 30 millas, se vendieron más de 6 mil dólares con esas 14 personas. Nosotros estábamos ya involucrados. Nosotros empezamos a trabajar de lleno. Pero hay algo bien importante. Nos dimos cuenta que Atom viene a revolucionar el mercadeo en redes. Completamente. Hoy por hoy te puedo decir que si tú llegaste hoy, que todavía no estás afiliado, y las personas que tienen 9, 10 años, 5 años, 3 años, tienes la misma oportunidad que ellos. Porque los que están arriba, van a bajar a apoyar a los de abajo. Y los que están abajo, empujan a los de arriba. Eso es bien importante. Ahora, aquí está donde nosotros ya nos metimos de lleno, estamos trabajando. ¿Sí ves esas cajas? Hay unas cajas que se ven ahí, en la esquina. Cuando nosotros en el 17, en el 18, entramos a Colombia, y todavía no estaba Atom oficialmente. Nosotros estábamos enviando producto para allá, producto para allá. Empezamos a tener un equipo grande allá. Empezamos a crecer. Hoy por hoy tenemos dos, Sharon Roadmaster, tenemos como treinta y tantos diamantes, un sesenta y tantos, wow, ya destruí esto. Sesenta y tantos a Seolmaster. Esto está creciendo. Nuestro equipo, el equipo de Elizabeth y Victor, está en 23 países. De haber de trabajar tantos años, mira lo que sucede aquí. Solamente en cuatro años, ya estamos en el quinto año, mi esposa y yo en Atom. En cinco años, hemos viajado lo que nunca habíamos viajado anteriormente. Hemos hecho cosas extraordinarias. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero, viene algo especial, mira esto. Nosotros empezamos realmente a visualizarnos. ¿Qué es lo que queremos para nosotros? Nosotros nos estamos dando dos años más, dos años más para alcanzar algo extraordinario. Ahora, ¿sabes por qué lo estamos haciendo? Estos son los seminarios que tenemos, estas son las reuniones. Ahí está Miss Lee, Royal Master. Es nuestra líder, es a quien seguimos, es a quien escuchamos. No damos un paso hacia un lado o hacia el otro si no es por ella. Ella nos tiene que guiar. Ella es la persona que nos guía. En el 2019, cuando la pandemia estuvo a todo, que cerraron los Estados Unidos, mi taller no hizo producción de un solo dólar. Y Atomi nos hizo el favor de darnos un cheque de casi 20 mil dólares en solo 15 días. ¡Wow! Ahora, miran esto. Yo quiero, yo quiero que se levanten hoy, por favor, levántense otra vez, por favor. Quiero que hagan esto. Las personas que puedan, hay personas mayores, hay personas, las personas que puedan. Quiero que cierren los ojos. Quiero que cierren los ojos y van a visualizar en su mente. Nuestra mente es una pantalla. Tú piensas en forma de pantalla. Tu mente es una pantalla. Visualízate un bloque. Dobla un poquito las rodillas. Y brinca porque vas a caer arriba del bloque. Hazlo. Una, dos, tres. ¿Cierto? Caíste arriba del bloque. Ahora, de nuevo, cierra los ojos y ahora visualízate que son dos bloques más. Hagámoslo. Una, dos, tres. Entonces, volvamos a hacerlo, pero ahora son tres bloques más. So, vas a tener que agacharte un poquito más, hacer el esfuerzo y brinca. Y vas a caer arriba de este tercer bloque. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Si quieres subir más alto, necesitas más esfuerzo. Si quieres alcanzar nueva maestría, necesitas más esfuerzo. Y hoy te voy a invitar, te voy a invitar a que dejes de soñar. Deja de soñar. Si hay personas aquí, niños, adolescentes, teenagers, sueñen. Sueñen porque eso los hace libres, los hace creativos, los hace vivir un mundo especial. Pero si tú eres cabeza de familia, si tú eres adulto, para de soñar. Para en este momento de soñar. Por eso estás aquí. Y visualízate. El sueño es algún día voy a tener esa maestría. Algún día voy a irme de vacaciones. Algún día voy a tener mi negocio. Algún día voy a tener un equipo. Algún día. No tiene fecha. No tiene horario. No tiene calendario. Pero cuando tú te visualizas. Yo quiero estar allá arriba. Yo quiero ser aplaudido, no el que aplaude. Yo quiero alcanzar mi maestría. Vas a poner fecha al término de este año. Antes de que termine este año yo voy a hacerse el máster de amantes, Sharon. Tienes que visualizarlo, creerlo. Que la piel se te enchine. Que realmente no te deje dormir. ¿Te acuerdas cuando estabas enamorado de tu pareja? Alma, ¿qué se siente dar el primer beso? No te lo pueden explicar. ¿Sabes por qué? Porque eso es dentro. Eso es tuyo. Así es como tú tienes que tener esta visualización. Tiene que ser tuya. Pero después de eso tienes que poner metas. Y esas metas tienen que tener fecha. Esas fechas te van a llevar a dar pasitos. Acción. Y esa acción te va a llevar a cumplir lo que tú te has visualizado. ¿Cierto? Voltea a ver el que tienes al lado. Hangill Park ha dicho que en el año 2022 es tiempo de renovar. Y dile, es tiempo de renovar. Es tiempo de ponerse la cachucha del capitán. Es tiempo de alcanzar tus metas. Para de soñar. Visualízate. Y alcanzarás la libertad de tu familia. Siéntense por favor. Yo sé que tengo poco tiempo. Nos vamos a ir. Mire esto. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Se van a ganar esto? ¿Cuántos años tienes? 88. Mira esto. Mira esto. Quiero... Los que quiero tener... ¿Qué decía por ahí? Cinco. Mira esto. Si yo tengo 100 dólares aquí. Tengo 100 dólares. Y me voy al supermercado. Y me gasto 50. ¿Cuánto tengo? Ya me gasté 50. ¿Cuánto tengo? 50. Tú no tienes 25. Tú no tienes 82. Tú no tienes 40. Tú no tienes... Tú no sabes cuántos años tienes. Esos años que dices tener. Ya te los gastaste. Ya no los tienes. Ya se fueron. No van a volver. No vas a volver a tener 25. No tienes esos años ya. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no sabes cuántos años tienes. Por eso es tiempo... De poner acción. Es tiempo de poner acción. Es tiempo de moverse. Y ese tiempo ha llegado hoy. Y ese tiempo... Es realmente... De que esta tarde... Salgas. Te unas con tu equipo. Y pongas metas. Antes de que termine el año... Voy a ser Sharon Roadmaster. Diamante. Y resulta... Y resulta... Que fallaste. Y resulta... Que no lo lograste. Que dijiste que ibas a ser diamante... Y solamente llegaste a... A Seal Master. Dijiste que ibas a ser Sharon Rose... O Star... Y solamente llegaste a Sharon Rose. Mira lo que pasa. Perdiste... Fracasaste... No. Ganaste. Ya no estás en el mismo lugar. Ganaste. Aquí en Atomi... Cuando se pierde... Se gana. Aquí en Atomi... Cuando tú... Realmente te pones a avanzar... Te pones a crear... Te pones a tener metas... Nunca tu vida va a ser igual. Vas a conocer personas... Extraordinarias como esta pareja. Vas a conocer... Grandes líderes. Pero sobre todo... Te vas a volver uno de ellos. Para terminar... Quiero dejarte este mensaje. Atomi es la mejor compañía... Que puede existir... Para cada uno de nosotros. No ve color... No ve capacidad... De intelectual... No ve... Preparación de estudios... No ve estatus... Yo tengo personas... Que han ido a vender... Cepillos de dientes... Y que hoy... Son... Seol Master... Y diamantes. Atomi te da esa oportunidad. Pero se cometen... Tres errores. Si tú ya tienes... Más de seis meses... Y no has alcanzado... Tu maestría... Has cometido... Estos tres errores. Y los quieres eliminar... Hoy... Antes de salir... Quiero que los elimines... Hoy. El primero... El miedo... Miedo a hablar con la vecina... Que va a pensar de mí... Miedo a decirle a mi familia... Que la próxima... El próximo año... Voy a estar ganando... 50 mil dólares mensuales... Miedo a hablar con mis... Compañeros de trabajo... Porque entonces van a decir... Que ando vendiendo cremitas... El miedo... No deberíamos de tener más miedo... De pasar otros... Veinte, treinta, cuarenta años... Trabajando y terminar pobres... Y heredar a nuestros hijos... Cero... No deberíamos de tener miedo... No deberíamos de tener miedo... De haber escuchado una... Información tan grande... Como la que nos dieron... Y que hayas entrado por aquí... Y salido por acá... Es tiempo de actuar... La segunda... El no... No lo puedo hacer... Porque no tengo plata... No llegué a eso... Porque mi sponsor no me ayudó... No puedo actuar... Porque está muy lejos... No porque la economía del país... No porque mi esposo no me deja... No porque mi esposa no me deja... Esas excusas no te van a cambiar... La posición en que te encuentras hoy... Y créeme... Que ya no hay un mejor mañana... Con nuestra edad... Excepto si tomas emojín... Y el tercero... El temor... Escucha esto... ¿Sabes que todos los que estamos aquí... Esta noche... Esta tarde... Aunque sea mínimo... Pero le tenemos miedo al éxito... Víctor yo no... No creo que así sea... ¿Miedo al éxito? ¿O miedo al fracaso? ¡Al éxito! Porque cuantos de nosotros... No decimos... Yo quiero ser un Star Master... Yo quiero ser un Acron Master... Yo quiero ser un Imperial... Por temor a fracasar... Por temor al que dirán... Y cuantos de nosotros... De verdad... Estando ahí en la orilla... Que nos presentaron el... Estás con un líder extraordinario... Y no lo ves... Tu miedo... No te deja... Si nos quedamos estáticos... El fracaso está 100%... Garantizado... Si nos movemos esta noche... Yo te garantizo... Que el próximo año... Tu vida va a cambiar... De una forma extraordinaria... Tan grande... Que tú solo no te vas a reconocer... Tan grande... Como que... Mi familia... Siendo 10... Uf... Se fue... Este es mi Royal Master... Ellos son los que me han guiado siempre... Mis patrocinadores... Si tú creces... Tu negocio crece... Si tú creces... Tu negocio crece... Todos nosotros... Alguna vez... Nos hemos quejado... De lo que no me alcanza... De lo que no tengo... De lo que no... Me sucedió a mí... De lo que no he podido comprar... De lo que no he podido hacer... Todo mundo se queja... Del gobierno... De la situación... De esto... Del otro... Pero... ¿Cuántos de nosotros... Hemos hecho conciencia... Y nos hemos quejado... De la falta de información... Que nos metemos a la cabeza? ¿Cuándo fue la última vez... Que te quejaste... De no haber leído un libro? ¿Cuándo fue la última vez... Que te quejaste... De no haber asistido... A una reunión... Que te invitaron... Que iban a cambiar... Tu forma de pensar? Sí se puede... ¿Ustedes son más guapos? Más jóvenes... Más inteligentes... Y sobre todo... Tienen un corazón guerrero... Así es de que... Sí podemos... Levántense por favor... Estamos terminando... Y vamos a decir... Todos a la vez... Tres veces... Sí se puede... ¿Listo? Una... Dos... Tres... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Vamos a vernos... En el Cronmaster... Gracias... Aplausos... Aplausos... Aplausos...